Les contamos a continuación una crónica de lo que se informó ayer. Dieciséis personas fueron asesinadas en una zona de bares y cantinas, en la zona de San Miguel de Lene, en la parte del Braem. Entre las víctimas, como ya lo han mencionado, hay dos niños. Esta vez ya se ha confirmado incluso que hay cuatro menores. El jefe del Comando Conjunto y de la DIRCOTE atribuyeron esta masacre a terroristas de Sendero Luminoso. Al amanecer, la alerta de una masacre evocó los días más duros del terrorismo en el país. Dieciséis personas, incluidos dos niños, fueron asesinados en el centro poblado San Miguel del Lene, en Vizcatán, Junín. Otras tres resultaron heridas. Fotografías con imágenes crudas del terrible hallazgo comenzaron a circular por redes sociales. Junto a esta acta, que registra la denuncia verbal de un grupo de autoridades y ciudadanos de San Miguel, ante la comisaría del centro poblado de Natividad. El lugar de la masacre era la zona donde existen bares y prostitución. Hombres y mujeres muertos con impactos de bala, algunos dentro de un bar y otros cerca del río N. Ni los niños se salvaron. Los cuerpos estaban totalmente calcinados. Cerca estaban estos volantes con la hoz y el martillo, firmado por Sendero Luminoso, que se adjudicaba la masacre. En las fotografías también circuló la fotocopia de un panfleto, que tiene como fecha el 10 de mayo. En este se menciona la limpieza del braen, de lo que consideran elementos de mal vivir y corruptos, pero en la parte final del texto hacen un llamado al boicot a las elecciones y rechazan con duros calificativos a la candidata Keiko Fujimori y al Fujimorismo. Pasadas las horas, el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas confirmó que el grupo terrorista Sendero Luminoso, liderado por los Quispe Palomino, era el responsable de la matanza. Sería imposible pensar, para cualquier analista o investigador, que una organización narcotraficante vaya a hacer una acción de tal magnitud encima de los criminales de Sendero Luminoso. Insólito. Entonces estamos hablando de terroristas de Sendero Luminoso. Así es. Más tarde, el jefe de la DIRCOTE, general Oscar Arriola, afirmó que fue una columna senderista liderada por el camarada Carlos. Se está levantando la información, hasta el momento oscilan entre 15 y 20 integrantes de una columna terrorista que habría estado al mando materialmente del llamado Carlos, Anselmo y algunos otros delincuentes terroristas más que los tenemos identificados y sobre quienes se harán las operaciones con el comando conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El centro poblado San Miguel está ubicado en el distrito de Vizcatán del N en Junín, colinda con Ayacucho y Cusco, tres regiones que conforman el valle de los ríos Apurímac, N y Mantaro. Vizcatán es un lugar de difícil geografía. En esta zona, el narcotráfico y el terrorismo operan como aliados. Hasta el momento, ninguna autoridad ha identificado a los muertos.